Lateral que tomó defensor, pelota que viene al medio, la cruzan hacia el sector derecho, por allá viene Dios Pintado, tiró, dio rebote el arquero, gol, gol, dio rebote el arquero y esperaba Rocky Balboa y gol, remate de Juan de Dios Pintado a los 7 minutos, un error del arquero de Peñarol, no la aguantó, hoy ya la había rebotado una pelota, ahora esta, estaba Juan de Dios Pintado y a los 7 minutos defensor se pone 1 a 0, segundo, gol de Balboa, dio rebote Tiago y gana 1 a 0, defensor, Gato. Bueno, evidentemente que cometió un error grave el arquero y bueno, justo fue a dar el rebote a los pies de Balboa, falta mucho todavía pero Peñarol tiene que mejorar también mucho. Bueno, con este gol está quedándose puntero en la anual por 1 unidad sobre Peñarol, en estos momentos defensor, Bujiano. Sí, pero más allá de eso, Pintado llegó muy solo por la derecha, sacó un fuerte remate y un error claro del arquero de Peñarol que no controla la pelota y termina Balboa tirándose hacia adelante, llegando solo para marcar ese 1 a 0 en un partido muy cerrado. Aresos para Seba, Seba para Aresos, eso centro, rebota la pelota y es lateral que toma Peñarol, lo hizo el Vasco, el Vasco para el Seba Rodríguez, le van a tocar la pelota afuera, lateral para Peñarol otra vez, va a reponer el Vasco, vamos Peñarol, 23 y medio, queda del Vasco para el Seba, Seba para Damián García, va a tirar el centro, el centro, va a ver, va a Valentín, la sacan por atrás, Lucas tiró, palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aresos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Aresos! ¡Aresos! Le pegó de zurda a Lucas Hernández, la pelota pegó en el travesaño y apareció Arezzo con golpe de cabeza, tomaron el rebote y mandaron al fondo del arco a los 24 minutos. Estaba ahí el goleador Arezzo, se reencuentra con las tres letras que marcan la historia, la vida, el espíritu, el alma del goleador. Arezzo, le da la igualdad a Peñarol, Peñarol 1, Defensor Esportir 1, de cabeza, Arezzo, vamos Peñarol. Evidentemente que lo veníamos diciendo, Peñarol reaccionó después del primer gol, una de las mejores jugadas del partido, donde la define en forma notable Arezzo. Eso es como tiene que jugar Peñarol, jugará bien, mal, regular, pero no conformarse a ver qué es lo que va a hacer el rival, meter el plus y tratar de pasarlo por arriba al rival. Fútbol a lo Peñarol. Bueno, lo pone a Navarro, el técnico defensor, Álvaro Navarro, experiente, centro delantero. Va a sacar la pelota Peñarol, todavía no entra, está esperando. Busca Peñarol por Abel Hernández, va a quitar la pelota Defensor, toca Boseli atrás para el portero. Le va a pegar el jugador Tufú, recupera Peñarol por Damián. Damián notable para Seba Rodríguez, la cubre Seba, engancha, limpia el camino, acompaña a Lucas Hernández, se para. Pica Sarabia, toca la pelota para Abel. Abel para Arezzo, le quedó corto el pase, qué lástima. La va sacando Defensor, ataca Defensor, 41 y medio, lo corre Damián García. Viene al medio para Balboa, hace la pausa. Viene llegando Valentín con la sirena prendida, rebota. Quita bien Rack, buen quite. La lleva Rack, Rack que pone por el medio. Vamos, Peñarol, ataque, 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 ataque. Seba Rodríguez que va, Arezzo, Arezzo, espera Arezzo. Tiró centro, va Valentín, le sacan la pelota a Valentín. No, Valentín es este, era Rack, ahora sí Valentín, para Seba Rodríguez, la pausa. Otra vez al medio, giró Rack, bien para Valentín, va a tirar el centro, vamos. Engancha Valentín, en el área, centro, sacó Rocha, la espera el Seba, se la sacan. La tiene Peñarol, vamos, es ahora. Lucas, cruzó para Aguirre Garay, lo tenemos rodeado, vamos Peñarol. Aguirre Garay, sigue el Vasco, centro, busca Rack, abeció, a ver, gol, 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 gol de Peñarol. Abel es bueno, Abel es bueno, y otra vez de cabeza en el aire, como Jordan, notable Peñarol a los 42 minutos, 50 segundos. Aparece el segundo de Peñarol, apareció Rack en el área. Alguno puede decir que hubo faul, pero para mí fue hombro con hombro. Le gana con el hombro perfectamente, Rack, y después Abel con golpe de cabeza, a los casi 43 minutos, por el partido 2 a 1. Abel es bueno, y gana Peñarol. Peñarol 2, Defensor Esportir 1, así, así te quiero Peñarol. Esto vinimos a ver, Tato. Peñarol copó la cancha, lo pasó por arriba a Defensor, después del gol de Defensor, y después del empate. Fue muy superior Peñarol, pero aparte mostrando lo que tiene que mostrar siempre Peñarol, por qué se guarda. Y aparte, gran acierto del técnico, porque sacó a los jugadores que no andaban bien, y puso otro orden táctico, y cada pelota a muerte, cada pelota como si fuera una final. Bueno, se va a ir... Fútbol, a lo Peñarol. Peñarol.